¡Suscríbete al canal! La exclusiva más, de Gerardo Rosas, y sus dos amores, Mari y el Pequeño Rey, porque Rey es el que manda. Lo que tiene esa mujer, es que no se aferra a nada, si la vienes a convencer, le hace tragar esas palabras. Ella no cree en los falsos amores, no es fácil de conquistarla, y mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casan. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Para el inconfundible Roger Mix, y su sonido azteca, y producciones Medina. Ella decide quién, le dan sus besos, le entrega su cuerpo, ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento. Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien, no quiere saturarse, que le digan lo que tiene que hacer. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Dice que no quiere nada, dice que no quiere nada, dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Es desde Queens, New York, sonido Libertad Pérez, el jefe de la cumbia, Miguel Tamarco y la familia Pérez. Cumbia Copa Cumbia Cumbia Chévere, que chévere, que chévere Y este es un éxito más, de Edgar Sinto, publicidades, el impactante timidazo, allá en Philadelphia. Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor, de pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón. Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así, y tú me abandonaste como un niño sin juguete, qué dolor, el que yo siento no puedo seguir así. Sinto un globo olor, siento un globo olor, siento un globo olor, siento un globo olor... Y vos es lo bonito Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Y este es un éxito, para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere que chévere que chévere Me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Música 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 Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Música Sin saberlo ella vino, a enseñarle el camino nuevamente a mi corazón Música Música No sabía como iba a acabar Música Con las ganas de volver a empezar Música 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 Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a ti No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Tú me dijiste que no tenía remedio Que esto no iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor el que yo siento, no puedo seguir así Siento un grato loco 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 Cuatro domicitos Que siga Esa rita Siento un grato loco Me hablaste que yo sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me metiste Y jugaste con mi pobre corazón Me dijiste que no tenía remedio Que esto no iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor el que yo siento No puedo seguir así Siento un grato loco 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 ¿Quién está? No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Perdí la situación, nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Y el famoso smoking y los tremendos de la rumba El río que es dos fiestas Y un libro que es dos fiestas Sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Perdí la situación, nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir No, 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 no Tú me seduces, me envuelves, me atrapas Yo termino siempre sediento de ti Tú eres un culpo en la cama Del cual no quiero escapar Y este es el estilo y el sabor Y esta es una más que nada más que cumplió Oye, qué sabor Verazo de nítel Y gana Como tú nadie pudo hacerme el amor Porque tú tienes todo Eres un terremoto en pleno temblor Solo tú puedes hacerme loco El sonido de las estrellas Lucky Star Este tema que nos están pidiendo Y nos vamos a romper Oye mi cumbia Vámonos al mundo bailar Lucky Star Señoras y señores Estamos en los dos de la banda para bailar Lucky Star El sonido de las estrellas Y este es el estilo y el Y que vayan las luces La chiquita X Ale Paco Loco Chantipa Gabriel Barbosa Víos de Peñegas Jiqui Serrino Talibán Rapper Esquico y San Lucas Osito Cholo Fue de Bertabicho Evo Mariel Todos se levantaron con el Lucky Star El policía federal de caminos De Chucho Pera Cico Menor Hace la precisión Tanjo Tanje Que quien se empanaba Y se bebe Padrancito Saca Trense 13 Para Pequeño Arco Iris Chico Sante Juanito Turma Tres Chichero Chico Santeza Eric Cicotero Osito Cholos Forever Este es Trapol Tres Chichero Tres Chichero Tres Chichero Si señor Es el Ramutno Lucky Star Tres Chichero Salor No te presumo una fortuna Mi riqueza Lo único que es que Quiero un saludo para mi princesa Llega los objetos bonitos Fabi con mucho amor Felipe Amor 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 La partida fue La Pensadilla de Disco Puebla. Dice un saludo para Dígite la Esperanza, Dígite ahí. Luquiza. Púntale el sabor. Échale el sabor. Échale con ritmo. Luquiza. 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 Con palita. The key dance forever. Sabor. Estamos bailando con Susana a distancia. Con ritmo el sabor. Dígite el sabor. El sonido de las estrellas. Venga el ritmo, venga el sabor. Y si quieres uno. El Internacional Candela. Desde Choruna la Bella. La venaza de los sonidos. El Choruna la víctima. Luquiza. Otro cachito para los padrinos. Otro cachito. El Perú. 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 Amigos nuestros, así estamos de regreso en esta gran ocasión. ¡Gracias! 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 ¿Por qué quieres engañarte? Si tú bien sabes que no hay amor que es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mi es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana Dime tal vez ese hombre te ama Dime si como lo sé yo oh oh como lo sé yo oh oh como lo sé yo como lo sé yo lo sé yo lo sé yo lo sé yo y lo sé yo 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 oh 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 ¿Por qué quieres engañarte si tú ya sabes que no hay amor? Que es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre el que llamas Dime si te hace el amor cada mañana dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre el que llamas Dime si te hace el amor cada mañana dime tal vez si ese hombre te ama Cómo lo sé yo Cómo lo sé yo Dime si te hace el amor Dime si te hace el amor cada vez si ese hombre te ama Dime si te hace el amor cada vez si ese hombre te ama Dime si era la dignidad que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras Palabras no, no tengo palabras Palabras no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, muy perdido, está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo, solo tengo desolación Sin tu amor, ya no vivo, solo tengo desolación Sin tu amor, ya no vivo Mirando tu letra mejor Y también pedirte que, por que te vaya bien Palabras no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor, muy perdido, está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo, solo tengo desolación Sin tu amor, ya no vivo, solo sé que te quiero un montón Y este es el estilo y el sabor Palabras no, no vivo, solo sé que te quiero un montón Y el sabor, ya no vivo, solo sé que te quiero un montón Y el sabor, ya no vivo, solo sé que te quiero un montón Y el sabor, ya no vivo, solo sé que te quiero un montón Y el sabor, ya no vivo, solo sé que te quiero un montón Pongan el sabor Invernets Pongan el sabor 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 Me la paso pensando en vos, ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad, solo aléjate mi vida Que esto es una fantasía, te voy a empezar a olvidar Que eres una dulce niña, solo aléjate mi vida Que esto es una fantasía, te voy a empezar a olvidar Que eres una dulce niña Y esto se va, para la famosísima reina, de todas las chicas poderosas Y échale, Juanito Records, Emilio Nápoles ¡Eso! 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 Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Quintana 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 Ponga mi sabor Quintana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a mi, cuando no puedas dormir Si quieres hablar, ven a mi Ven a mi, no me despertarás Yo estaré, pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás aquí Ven a mi, vuelve a mi Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás aquí Ven a mi, vuelve a mi 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 ¡Vamos! 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Chimpanas Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Quintana ¡Vamos! 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 Y tu partida fue El final de nuestra historia ¡Vamos! 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 Grupo Chimpanas ¡Vamos! 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 Y si quieres ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No eres nova! 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 ¡No eres MINUTE! ¡No eres impose una alt andra! Coriucho 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 Coriucho